Patria Potestad Patria Potestad Patria Potestad Patria Potestad Patria Potestad Durante un divorcio o separación es común escuchar el término Patria Potestad a la hora de decidir sobre el cuidado de los hijos. Patria Potestad surge al momento en que se constituye la familia y se tienen hijos sean hijos biológicos o hijos adoptivos. Esa Patria Potestad traduce entonces la autoridad que se ejerce sobre esos hijos y al mismo tiempo las obligaciones que se tienen que cumplir frente a los hijos. Valga decir educación, recreación, formación moral, formación de principios. ¿Pero qué pasa con las mascotas cuando una familia afronta este proceso? Las mascotas son considerados bienes susceptibles de valoración económica, pero como ya fueron declarados seres sintientes por la Corte Constitucional, se declaró entonces que como seres sintientes hacen parte de la familia por eso entonces la familia de hoy está definida como una familia multiespecie. La consecuencia natural de un divorcio de hecho o en derecho es la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, dentro de la cual están todos los activos y los pasivos entiéndase por activo los bienes susceptibles de valoración el animal como es un bien susceptible de valoración podría decirse quien se queda con él pero como ya la Corte lo declaró ser sintiente con derechos hasta el punto que se creó el tipo penal de maltrato animal entonces ya es de la facultad del juez si se acude al juez para declarar el divorcio o ante un inspector de policía para que éste decida quien asume esa custodia permanente de ese bien pero que es ser sintiente. Los niños como sujetos de derecho tienen leyes aplicables en custodias visitas alimentación entre otros sin embargo en cuestión de mascotas no existe normatividad legal o jurídica que ayude a tomar esas decisiones sin embargo existen opciones para encontrar acuerdos entre las parejas Ante una u otra autoridad entonces se establece quien permanecerá con la custodia de ese bien declarado ser sintiente pero en principio por vía de conciliación antes de acudir a ese divorcio o aún después del divorcio se puede acudir ante un inspector de policía para que dirima la controversia es decir quien queda con la custodia permanente y el otro cónyuge divorciado o separado en qué momento y con qué frecuencia puede hacer uso entre comillas de esa mascota es decir disfrutarlo como se disfruta el hijo producto de un matrimonio ya hoy disuelto o en proceso de divorcio